¿Por qué me grabas? ¿Quieres una foto, un autógrafo? Ahorita, tranquilo ¿Qué no es un espel natural? Aparte no se ve que los topos jugaban ¿Estos son los vestidores? ¿Son los de visita, verdad? Mejor hago en el árbol Me traje esta base de mentiras, ¿eh? El vestidor está horrible ¿Esto es el gimnasio? No puede ser, güey No puede ser ¿Que por qué me pongo esto? ¿Para el sol? No, papá Para darle flow al fútbol A mi estilo ¿Por qué te acercas tanto? ¿Qué quieres ver, trucos de fútbol? Bueno, está bien ¿Es que es el balón? ¿Qué, a poco con esto vamos a jugar? No, 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 ¿eh? Yo no juego con esas cochinadas Oye ¿En qué momento Empiezan a techar la cancha? ¿Cómo? ¿Es al aire libre? ¿Eh?